bien como hemos visto entonces ya tenemos nuestros personajes nuestros objetos el fondo también de nuestro programa nuestro videojuego ya lo que queramos nosotros realizar la idea es empezar a conocer estos bloques que se encuentran acá porque prácticamente es lo que nos da la programación para cada uno de estos objetos entonces si revisamos aquí en objetos tenemos creados dos un panda y un dinosaurio si nos damos cuenta acá para cualquiera de los dos objetos de este tipo vamos a tener unas opciones de movimiento otras de apariencia sonido eventos control sensores operadores variables y también vamos a tener una opción de mis bloques donde vamos a poder crear nuestros propios bloques vamos a revisar rápidamente y la idea es que vamos a conocer bien este programa vamos a mirar qué opciones tenemos vamos a ir al movimiento y si nos damos cuenta están tenemos acá el del dinosaurio seleccionado voy a mover el bloque que dice 9 10 pasos cuando yo hago clic sobre este bloque observen que el objeto se mueve yo acá lo estoy otra vez devolviendo se mueve los 10 pasos estos números de acá este 10 lo puedo cambiar si yo colocará 50 él se va a mover mucho más rápido a cambiar la posición mucho más rápido porque lo estoy haciendo mover ahora de a 50 píxeles asimismo voy a tener girar voy a colocar que vaya una posición aleatoria hay muchos tipos de bloques que podemos manejar podemos observar acá hay unos que dicen deslizar otro apuntar a una dirección otro cambiar tantas unidades o sea cambiar x a 10 unidades es moverme en x a las 10 unidades y pues tenemos muchas muchas bloques referentes al movimiento al igual vamos a tener unas variables que es la posición x la posición y la dirección del objeto entonces solamente eso lo vamos a ver aquí el movimiento en apariencia vamos a poder darle diferentes apariencias a nuestro personaje si colocamos acá entonces observen que al colocar este bloque le di hola durante dos segundos entonces aparece hola dos segundos y desaparece entonces acá podemos hacer como interacciones de que los personajes estuvieran hablando vamos a tener otro que es poder cambiar el disfraz que para este caso teníamos y si recuerdan el del dinosaurio pues teníamos muchos disfraces cuando haga clic observen que cambia la opción el disfraz que tenía el objeto si colocó este bloque por ejemplo el siguiente disfraz y lo oprimó varias veces pues voy a poder dar la animación de que está corriendo el dinosaurio puedo cambiar tamaño bueno todo lo referente a la apariencia del objeto del objeto en este caso vamos a ver ahora sonido tengo también de acuerdo a los sonidos que yo haya creado para el objeto voy a poderlo reproducir o detener los sonidos bueno muchas otras cosas que vamos a ir viendo más adelante cuando empecemos a crear nuestros programas tenemos otra opción que son los eventos y los eventos es cuando hay una interacción que cambia el estado del programa en si el programa siempre va a estar ejecutándose pero puede haber algo que lo haga cambiar como por ejemplo acá dice clic en la bandera esto usualmente se utiliza para cuando se inicia entonces si se dan cuenta yo acá uní estos dos bloques entonces cuando yo prima la esta bandera verde entonces va a iniciar muy bien y entonces ahí ya se ejecutó esto voy a poder utilizar cuando haya alguna tecla pulsada o sea es un evento es algo externo que hace accionar sobre el programa entonces cuando yo prima cala la bandera allá se ejecutó y cuando yo prima espacio observen que el dinosaurio va moviéndose muy bien acá tenemos muchas cosas cuando recibimos algún mensaje todo esto lo vamos a ir programando poco a poco ahorita ahora sólo estamos revisando los bloques vamos a tener otros de control que van a ser los más importantes que me van a permitir tomar decisiones sobre el programa o ejecutar acciones sin necesidad de hacerlas muchas veces sino repetitivamente como son los ciclos entonces todos estos bloques de acá vamos a analizarlos para poder realizar programas de acuerdo a lo que necesitamos los sensores que serían los sensores los sensores es todo lo que el personaje puede interactuar con su entorno entonces por ejemplo acá dice si estoy tocando acá cambia de personaje desde ahora sí ya estoy entonces si estoy tocando el puntero de ratón si estoy tocando un color rosa si estoy tocando un color cualquiera de estos dos todas estas son opciones para tomar una acción es es observar qué está pasando en mi entorno que está sintiendo cada uno de estos personajes por ejemplo aquí podemos también saber en dónde está la posición x de ratón y dónde está la posición y de acuerdo a eso tomar alguna acción entonces eso es lo que funciona en este caso para estos bloques de sensores que vamos a aclarar los más adelante cuando empecemos ya trabajar con ellos otro que es muy importante son los operadores y prácticamente los operadores es donde podemos hacer todas las operaciones matemáticas y lógicas para ejecución de nuestros programas es también lo vamos a analizar cada uno de estos operadores y vamos a observar resultados dependiendo de lo que vayamos a interactuar acá variables variables es que yo puedo crear algo un nombre de digamos que es un casillero donde puedo guardar información de mi programa para poderlo utilizar más adelante entonces en este caso podemos utilizar las variables y vamos a poder crear nuestras propias variables por eso está esto está vacío cuando estemos viendo las variables vamos a hacer el ejemplo de crear toda una variable al igual que mis bloques son bloques de código que ejecutan alguna acción que puede ser repetitiva y que no tengo que crearla muchas veces sino que simplemente llamo el código que ya está haciendo esa acción entonces eso es lo que hace esta parte de mis bloques y bien estos son en general los diferentes bloques que tenemos es un vistazo rápido vamos a trabajar más a fondo y podemos empezar a revisar como cada una de estas cosas es un objeto el dinosaurio el panda y el fondo también es un objeto entonces si se dan cuenta el fondo también tiene sus propios bloques entonces también tienen opciones de interacción con el fondo muy bien entonces con esto los invito a que continúen en este curso no olviden suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos